El luchador Black Warrior JR, falleció a los 24 años de edad, aunque no se saben las causas de su muerte, la cuenta oficial de Twitter del Consejo Mundial de Lucha Libre fue quien confirmó el deceso del luchador, quien es hijo de Black Warrior. Descanse en paz, Black Warrior JR. El CMLL se une a la pena que embarga la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador Black Warrior JR. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. El joven de 24 años proviene de una familia de luchadores mexicanos, además de su padre Black Warrior, era sobrino de Mano Negra, Blue Panther y Sunly. Además, el fallecido luchador fue yerno de Negro Casas, tras contraer nupcias con una de las hijas del ex luchador. Black Warrior JR, perdió la máscara en contra de Místico, cuando los dos gladiadores pertenecían a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entre los títulos que conquistó se encuentra el Campeonato Internacional de Parejas de la IWRG, celebrado en la arena Naucalpan. Justamente en el recinto de Naucalpan, el luchador le quitó la máscara a Kim Estrón en el 2017. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.